Sesión ordinaria de este último lunes de julio en el Honorable Consejo Deliberante y hubo un uso de una banca participativa por parte de los veteranos y excombatientes de Malvinas, quienes están aquí presentes, de la ciudad de Mercedes. ¿El motivo de la banca por cuál fue? ¿Cuál fue el motivo, mejor dicho? El motivo creo que quedó muy explícito en las presiones que dio nuestro compañero veterano Walter Castro recién en la banca participativa. Nos sentimos muy ofendidos con la actitud de la Presidenta del Consejo Deliberante y de la Concejal Munarri por el reconocimiento que le hicieron a personal inglés olvidándose de nosotros, olvidándose de nuestros caídos, olvidándose de nuestro país. Nos ofendieron, lo hicieron a escondida nuestra, no nos dijeron nada, entregaron una bandera de nuestra ciudad, de la cual es tuya, es mía, de todos nosotros y encima se ponen orgullosos porque esa bandera está en una casa en Inglaterra bien guardada. Nos sentimos muy ofendidos porque encima nos trató de que teníamos que recapacitarnos, no sé cuál era, superarnos nosotros mismos, que estábamos actuando mal, que actuaban por la paz, siendo que esta persona que vino, que ella nombra y está tan orgullosa, está cumpliendo una función a nivel mundial de las Naciones Unidas, no es que lo hace por voluntad propia o porque es bueno o porque es malo, es una misión que está cumpliendo como lo puede hacer cualquier miembro de cualquier país que le toca esa misión, o sea que tampoco hacía ningún juicio de paz y no habla de paz cuando ella misma no nos reconoce a nosotros ni a nuestros caídos. Es una indignación que tenemos muy grande, por eso se llegó a esta instancia y más sin tener respuesta de ningún tipo. Eso es lo que más nos dolió. ¿Fue una instancia de manifestar este sentimiento que tiene? ¿Esperan algún tipo de, no sé si es resarcimiento a la palabra o algún tipo de explicaciones? Mirá, el problema mayor que tenemos, porque cada persona opina como quiere, ya evidentemente sabemos cuáles son los pensamientos de esta mujer, el paz de las dos mujeres. Nosotros necesitamos, perdón, ¿por qué no ignoraron? Porque sabiendo que el Centro Veterano de Guerra de Pilar no dejó entrar a esta gente a Pilar dos días antes, sabiendo eso nos siguieron ignorando, lo hicieron a escondida. Dice, comenta que fue como una ciudadana común cuando es imposible, porque había guardias por todos lados, nosotros como veterano no pudimos entrar, imagínate, ella como ciudadana común, es imposible eso. Nos sentimos dolidos por eso, yo el pensamiento, evidentemente no se lo había cambiado, es lamentable que una persona de estos pensamientos nos represente legislativamente y democráticamente en un país libre. Gracias por su tiempo, no sé si hay algún punto más para marcar o destacar. No, no, me lo dijo todo mi amigo. Gracias nuevamente. Gracias. 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 Gracias.